La semana pasada se había informado de un posible traslado a flagrancia, en lugar que daría el fiscal Carlos Negro, que, bueno, empezamos a hablar de que en junio va a cumplir sus 65 años, cuál era el futuro, pero también la cantidad de veces que lo hemos molestado en estos años, con muchísimo trabajo lo podemos tener acá, espero que más tranquilo. Fiscal de homicidio Juan Gómez, buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Les digo que, pese a los años, es la primera vez que estoy en el piso en un tan prestigioso programa. Bienvenido, por eso, porque siempre hemos tratado de tener comunicaciones telefónicas, móviles, igual siempre brindó sus declaraciones hasta los momentos donde estaba pasado de 100 homicidios y estando solo, porque después se creó otra fiscalía. Somos apasionados de la transparencia, de que la gente sepa exactamente la pretendida verdad sobre los temas y, bueno, y en eso va nuestra vida, ¿verdad? Como si tuviera poco trabajo, además, ¿no? Porque yo decía cuando lo presentaba hoy, realmente es una tarea intensa la de esas fiscalías. Sí, son tareas intensas, pero hay espacios para brindar a la población una información. Yo creo que la información es una herramienta absolutamente indispensable en las sociedades democráticas. Y la información correcta es lo que más ayuda a fortalecer los mecanismos de una sociedad. Eso es lo que pretendimos, pretendemos y pretenderemos en el futuro. Uno nunca sabe si lo logra o no lo logra. No, pero todos los periodistas sabemos de su apertura. No me gusta felicitar a la gente que hace lo correcto. Pero en este caso, no, lo felicito porque, por un lado, hay tantos funcionarios que oculta información, realmente, y que no tiene asumido lo que usted está diciendo, que la información, la transparencia, colabora con el bien de la sociedad, digamos. Entonces, bueno, no me gusta agradecer lo que es correcto, pero se lo agradezco públicamente. Es un tema bastante profundo y creo que a veces es bueno debatir sobre estas cosas y es bueno con la proyección siempre hacia adelante de que tenemos todos una responsabilidad de intentar crear sociedades mejores o mejorar nuestra sociedad. No vamos a partir de la base de que nuestra sociedad no está bien conformada, sino tenemos la obligación de mejorarla en función de los que vienen detrás de uno. Sí, pero está bueno el debate porque ahí hablás de la información como un elemento que tiene valor, es un elemento, si se quiere, de poder. Hay quienes lo usan con mala intención, pero incluso desde la buena intención hay quien cree que administrar la información va a ser mejor, según mi criterio, para el bien colectivo. Y eso no es así, lo mejor para el bien colectivo es la transparencia y digamos todo, como dijo él hoy al principio, ¿no? Y en ámbitos, esto no se trata de poderes, esto se trata de responsabilidad. ¿Cuál? Los funcionarios, nosotros, tenemos una responsabilidad que cumplirlo y no tenemos ningún poder excepcional ni nada por el estilo y el que se crea que tenemos poder, ya para mí, mi modesto juicio, ya arrancó mal en el tema. Pero son apreciaciones muy personales que uno tiene y se va formando a lo largo de la vida. Gracias por compartirlo. Gómez, ¿cómo procesa usted todo esto que vive día a día, que son casos muchas veces muy duros, que usted tiene contacto directo muchas veces con los afectados? ¿Qué pasa cuando llega a su casa, se cierra la puerta y tiene que decantar todo eso? ¿Cómo lo procesa? Bueno, yo diría que hay algo de vocacional en lo que hacemos y definitivamente tengo que aceptarlo como tal. pero lo que define la tranquilidad o no de un operador es haber intentado hacer lo correcto absolutamente. para hablar en términos futboleros, dejar todo en la cancha, preocuparse por las víctimas, por los testigos, preocuparse por el ser humano que está detrás de los problemas. y eso nos permite, por lo menos, llegar a nuestra casa, tener la tranquilidad emocional de estar bien porque intenté hacer lo correcto. Y nos permite, por supuesto, tener un buen descanso. Yo a veces la gente me dice, no sé cómo puede usted dormir. No puedo dormir porque intenté y creo haber realizado todo lo que estaba a mi alcance para entender situaciones humanas, para tratar situaciones humanas, para llevar algún tipo de comprensión al que sufre, que es muy importante eso y para quienes tomamos la profesión de fiscal es muy relevante tener un contacto muy directo, muy personal. Por eso, y entrando al tema que creo que era, por eso la intención nuestra en principio de alertar a la dirección de la Fiscalía General de la Nación, mire, y voy a decir la fecha que cumplo años porque se ha dicho tantas cosas y cuando uno habla de información, algunos ya me llamaron para felicitar por mi cumpleaños, digo, no, todavía no fue. Todavía no fue. Ni en mi cumpleaños ni me jubilé. No, no me jubilé, no me voy. Yo cumplo años en... Nada es... No es importante la fecha que cumplo. No, pero yo ahora tiene que decir... Pero cumplo el 29 de junio. Estamos ahí. Y de los pocos días que uno no logró conciliar bien el sueño, repentinamente me entré a pensar, hay una disposición general de que los mayores de 65 años deben tener especiales cuidados para ayudar a combatir esta pandemia. Y pensé, yo no puedo infringir una ley, una resolución colectiva que comprende a todos. ¿Quién soy yo para a los 60 años? Con esa recomendación, seguir como vengo trabajando, que es un ritmo muy presencial, digo, yo no puedo hacerlo. No es desde el escritorio, hay que estar ahí. Y no puedo en homicidios, no se puede, y eso es también una apreciación muy personal, no se puede hacer teletrabajo. Usted tiene que estar en la escena del hecho, tiene que dialogar con los testigos, tomar declaraciones a los imputados, reunirse con la policía, ir a los lugares para orientar al menos una investigación que uno pueda pretender tener un éxito en lo mismo. Entonces, por eso fue el planteo, digo, ojo, mire que en tal fecha ocurre esto. Yo no voy a estar dispuesto a infringir una recomendación general, una decisión general de las autoridades que están luchando contra esta pandemia. Entonces, ya no es una cuestión personal. Sí, era una cuestión de la decisión sanitaria. Si fuera por mí, sigo de largo, pero no se debe tomar las cosas así cuando está en juego la salud de la gente. Y yo, lamentablemente, diría así, tengo varios factores de riesgo y entonces eso fue lo que llevó al planteo. Como todas las cosas, después se divirtuó, que me jubilaba, que no me jubilaba, que cumplía años, que no cumplía años. Y en definitiva, había aceptado, con gusto, porque yo soy profundamente institucional, mi formación en la fiscalía es muy arraigada, le debo todo lo que soy o lo que no soy a la fiscalía. Entonces, tengo una especial preocupación por la institución. Entonces, estaba ya mentalizado que iba a trabajar en flagrancia, que son turnos cada 21 días, que me permitía el teletrabajo desde mi casa. Pero, luego, por decisión del señor fiscal de corte, considerando las particularidades del trabajo de mi equipo, no el mío, de las personas que trabajan conmigo, que es muy complejo en el tema de homicidios, se entendió que era prudente y era beneficioso para la institución que nosotros culmináramos con los 20 juicios que ya estaban iniciados y con alrededor de 70 formalizaciones. Esto es inicios de procedimientos penales que están en trámite. Entonces, era una carga importante de trabajo que la fiscalía de corte consideró que era bueno de que nosotros siguiéramos exclusivamente con esos juicios, con esas formalizaciones. Y ahí se creó, si me voy, si no me voy... Entiendo. ¿Y luego de los 20 juicios? Sí, perdón. Bueno, eso dependerá de lo que decida la fiscalía. Yo aclaro, yo si estoy en edad de jubilarme... ¿Y tiene ganas? Mientras tenga fuerza, mientras tenga fuerza y vea que puedo ser útil, no es un tema que ronde en mi cabeza, pero tampoco si veo de que... Pero lo habías pensado ahora sí en el aspecto de la emergencia sanitaria. Y ahora esto, entonces, es como asumir un riesgo para tu salud también, seguir en el cargo. Sí, pero en la medida que seamos todos responsables. No, está bien, entiendo. Todos responsables. Y es una solución personal donde tenés un aval de la institución, de la institucionalidad, digamos. Pero la decisión última también podría ser personal. Sí. Es personal. Quizá esa es una de las pocas ventajas que puedo decir que tengo hoy. Si veo que no estoy cumpliendo bien o que no estoy rindiendo lo que yo aspiro, obviamente le dejaré el lugar a otro con gusto. Y uno a esta altura de su vida lo que mira es el bien colectivo, el respetar a la gente, el escuchar a la gente, en el entender los problemas que viven las personas que son sometidas al flagelo también que supone determinado tipo de delincuencia. Eso es lo que tendremos que hacer. Vuelvo a decir, yo en homicidios y mi equipo, que es un conjunto de profesionales altamente calificadas que sin ellas tampoco podría desempeñar el trabajo o la labor con la tranquilidad que lo he venido haciendo. Gómez, recibimos en estos días al exfiscal Subía y se planteó la interrogante de la rehabilitación, la recuperación de algunos delincuentes. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo no vine a confrontar con nadie, pero sí, mi opinión se la doy con muchísimo gusto. Si yo no creyera en el sistema, no estaría en él, ¿me entiende? Si yo no creyera de que, como lo mandata la Constitución de la República, la rehabilitación es un deber que se tiene como sociedad organizada, yo tampoco estaría acá. Y mala cosa es pensar que 12.000 personas que están privadas hoy de su libertad no tienen una recuperación posible. Es más, creo que es un deber del Estado, un deber de las instituciones encargadas, enfocarse a esa rehabilitación, al decir, mire, muchachos, hay otra vida, hay otros, la vida es linda, no es necesario tener todo para que una persona pueda desarrollarse y tener su vida, tener su ámbito hasta de felicidad. Esto, por más que dicen el delito paga, el delito termina por no pagar nada, termina por las personas a la larga, inevitablemente caen en manos de la justicia, ingresan, la mayoría ingresa a un centro de reclusión, un centro penitenciario. O sea, una vez que vos entras al mundo del delito, el final va a ser negativo, podrás tener un momento donde te parezca que paga, pero terminás preso, muerto... Terminas definitivamente siendo lo contrario de lo que debe ser la vida normal de cualquier ser humano. Entonces, yo tengo mi opinión de que la rehabilitación, la resocialización, no solo es un deber constitucional, diría, sino una necesidad. Si fuéramos a pensar que las 12.000 personas que hoy, o 12.000 y algo, que están privadas de su libertad, van a salir y volver inmediatamente a hacer lo mismo que hicieron ayer, esto... Estamos partidos. ...esta sociedad no está bien. ¿Me entiendes? Digo, esa es mi opinión, no respeto las opiniones ajenas, pero creo que es necesario que las autoridades se enfoquen a rehabilitar, a resocializar. Y digo, los caminos no son otros, a mi modesto juicio, que el trabajo y el estudio. Nada hace una persona más digna que cumplir su trabajo, sea cual sea. Y muchas veces le digo a los jóvenes, digo, es buena cosa hasta tener una llave, es un ejemplo que utilizo mucho para abrir una puerta y si quiere llorar, llore, pero con dignidad. Y nos puede faltar algo, nadie tiene todo lo que necesita en la vida, pero tener un espacio de dignidad hace bien a los seres humanos. Y entonces, en ese sentido, yo le digo, es imprescindible que las autoridades, lo dirá el concienado parlamentario, el director del INR, que es buena cosa y hay buenos ejemplos de rehabilitación. Tendríamos que mirar esos ejemplos para ampliarlos y tener un mayor número de personas rehabilitadas que vuelvan a la sociedad, que sean útiles. Gómez, usted por sus años, y yo también, recuerdo la época que un homicidio era una noticia impactante, cuando había un asesinato era titular de los diarios. Hoy, casi todos los días hay uno, a veces hay más de uno, algunos pasan prácticamente, es una mención en el informativo. Y bueno, las cifras lo indican. Hemos tenido años récord de homicidios. Eso seguramente no tenga una única causa, debe tener muchas. Pero para usted, ¿cuáles son los principales ingredientes de este cóctel que nos ha llevado a tener estos récords de homicidios? Mire, yo diría que este cóctel empezó a formarse en la medida que se presenta a la fecha, allá por el 2002, cuando empezó una determinada sustancia estupefaciente a ser habitual, la pasta base. y realmente no solo denigra a las personas absolutamente, sino que lleva a la falta de respeto por sí mismo y por supuesto por los demás. Las personas que están atrapadas en ese flagelo que es el consumo abusivo de sustancias, llegan un momento que no les importa su vida y mucho menos le importarán la vida de su semejante. Y entonces empezamos a ver homicidios por cuestiones casi banales y después quienes se aprovechan de esa actividad mandan mensajes y antes en el mensaje le pego unos tiros en las piernas para en las patas como se dice vulgarmente y bueno y esos mensajes ahora ya se transforman si no cumple lo mato y ahí eso es la pérdida de respeto eso es lo que lo que más habrá que luchar para reestablecer eso que uno sueña uno tiene que vivir con alguna utopía en su vida si no tampoco tiene sentido. ¿Cómo hace un fiscal de homicidios con esos casos para investigarlos? Y bueno como toda investigación las investigaciones requieren un buen trabajo las investigaciones requieren nutrirse de varias fuentes de información y llegar a la persona cuando llegamos a la persona que cometió ese hecho muchas veces uno se sorprende porque estamos hablando de jóvenes de 20 21 años 19 22 23 es decir personas que han prácticamente han vivido muy poco y por por esa situación ingresan a ese campo minado para llamarlo de alguna forma que es y que mucha gente no puede salir de de ese consumo adictivo y obviamente hay un grupo que se va preparando y ahí se arma lo que llamamos grupos criminales que son los que explotan ese negocio y obtienen ganancias cuantiosas con con la droga me imagino que investigar un crimen cuando el asesinado cuando la víctima es alguien que no cumplió con un deber encomendado por una banda criminal narcotraficante lo que sea es muy difícil obtener la información dar con bueno eso es otro de las de los tantos dramas no dramas pero cuestiones que tenemos que analizar los los operadores para entender el funcionamiento hasta del propio sistema y a veces se habla con razón de que actualmente los los señores jueces han levantado la vara de de las pruebas son exigentes en cuanto a valorar si una persona cometió o no un homicidio me limito a hablar de lo que me compete y a veces uno reflexiona como estamos en contacto con con la vida mismo y en contacto directo yo digo eh habrá que cambiar la el paradigma de incluso ese porque no se le puede pretender a un fiscal por ejemplo que en una boca de pasta base eh tenga la suerte de contar con testigos de la calificación que tienen ustedes ¿me entiende? claramente no voy a ni la voluntad de testificar tengo que trabajar con gente eh muy similar a la víctima o al victimario y tengo que entender los temores de esa gente y tengo que entender que sus dichos son debemos considerarlo como sistema como valiosos porque nos están aportando la información que pueden y no podemos descalificar a las personas por el hecho de ser adictos es decir es un conjunto de situaciones que nos llevan a a pensar eso digo cuando hablamos de de nueva normalidad hay muchas nuevas normalidades que tendremos que acostumbrarnos por ejemplo el código su funcionamiento los abreviados la percepción que tiene la gente en definitiva es una normalidad nueva que la gente tiene que acostumbrarse tiene que entender de lo de lo que se habla y tiene beneficios y tiene cuestiones que son corregibles y bueno y es la vida esto es dinámico esto no se puede usted me hablaba dos años y medio va a ser que estoy en homicidio cambió mucha cosa hoy tenemos felizmente la posibilidad de contar próximamente con tres fiscales de homicidio cuando ustedes saben bien cuando arrancó esto en noviembre del 2017 uno solo asumimos solo solo no vuelvo a decir con un equipo con un equipo una sola fiscalía una sola fiscalía y ahora tenemos tres fiscal Juan Gómez muchísimas gracias por su tiempo por venir no muchas gracias la verdad que es un gusto de poder compartir con con ustedes y reiterar no me voy no me jubilo y los regalos el 29 de julio los llamados y regalos pero si salimos de las investigaciones únicamente nos encomiendan el trabajo en juicio y el trabajo en formalizaciones y bueno y la buena noticia de todo eso es la creación de una tercera fiscalía de homicidio que se encargará de estos temas muchas gracias a todos muchísimas gracias a las órdenes tenemos que hacer una tanda en desayunos informales al regreso vamos a estar hablando con el director de la OPP con Isaac Alf y muchos temas para hablar hablemos de este nuevo memorándum de OPM de la situación económica de nuestro país enfrentando esta pandemia y mucho más después de la tanda